El 31 de diciembre es un día que casi forzosamente nos invita a hacer balances. Las empresas cuando llega al final del año hacen sus balances. Muchas personas revisan sus estados financieros también por esta época. Te hago una pregunta, ¿sabes cómo hacer un balance de tu vida cristiana? Los contadores saben cómo hacer los balances financieros. Fundamentalmente miran lo que se llama el activo, el pasivo, el patrimonio. Seguramente hay varios modos de hacer balances cuando se trata de nuestra vida de fe. Hoy te quiero hacer una propuesta. Tres cosas también nos van a interesar a nosotros como cristianos para hacer nuestro balance. Lo que sucede es que la lógica de Dios es distinta de la lógica del mundo y por eso cuando nosotros pensamos en lo que tenemos según la lógica del mundo pensamos en lo que hemos acumulado. En cambio, cuando nosotros pensamos en lo que tenemos según la lógica de Dios es más bien aquello que hemos entregado, lo que hemos dado para servicio de Dios y para bien del prójimo, eso es lo que realmente tenemos. Y te digo otra cosa todavía más paradójica. Si tú das y recibes mucho agradecimiento y mucho reconocimiento y mucho aplauso casi que podrías preocuparte o entristecerte. Porque resulta que Jesús nos dice que cuando damos y no nos pueden pagar en la tierra podemos estar seguros de que se ha hecho un depósito allí donde no hay ladrón que robe ni polilla que corroa. O sea que lo que en realidad tenemos es lo que hemos entregado especialmente si no nos lo han agradecido. Hablemos de las pérdidas. ¿Qué es lo que realmente hemos perdido? Uno puede pensar en los seres queridos que han muerto. Uno puede pensar en los problemas económicos. Pero desde el punto de vista cristiano lo que nosotros fundamentalmente hemos perdido son oportunidades. recordemos el caso de aquel joven rico por unos momentos tuvo toda la mirada toda la atención y todo el corazón de Jesús ahí, ahí. Pero el muchacho perdió esa oportunidad. Se fue. Le dio la espalda a Jesucristo. Estaba más apegado a sus cosas. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que hemos perdido buscando cuáles son esas oportunidades que la gracia de Dios nos ha dado y que hemos dejado pasar. Y ahora hablemos de lo que hemos ganado. Jesús nos habla de cuál es el verdadero tesoro cuando en oración le dice a Papá Dios esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Todo aquello que me ha ayudado a conocer verdaderamente a mi Señor y Salvador y a reconocerle, especialmente en la persona de mis hermanos más necesitados eso es lo que verdaderamente pertenece a mi vida y eso es lo que verdaderamente permanece para la eternidad. ahora ya sabes mejor qué es lo que tienes qué es lo que has perdido y qué es lo que has ganado Dios te guarde